¡Parece como un 3! ¡Vamos a dormir! Pero la maestra como no me deja Pero aquí no está la maestra Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video En nuestro canal de pareja El día de hoy les traemos un video Muy interesante Para nosotros y para todos Porque vamos a jugar A ser papás por un día Ahorita vamos camino a casa de mi prima Que tiene dos niños Y la verdad es que No tenemos mucha experiencia siendo papás Ni cuidando bebés Ni nada Lo más que tenemos es cuidar a Prim Es la experiencia más parecida Que tenemos de cuidar niños Así que yo estoy nerviosa ¿Tú estás nervioso? Sí, yo también porque no tengo idioma Con ellos Los niños hablan más español que tú Voy a llover ¿Llover? ¿Llorar? Llorar Ay, no está moviendo la cámara Bueno, como les decía Ana nos pidió salir en el video Así que por eso estamos grabando este video Aparte sé que va a ser divertido para todos Y una nueva experiencia Y una forma de interactuar más con los sobrinitos Que ya están bastante grandes Los vimos hace años Cuando estaban todavía chiquitos Creo que Ana tenía 5 años La misma vez que la vimos Sí, sí, sí Me despertó Hace 4 años Sí, ya tiene tiempo Va a estar divertida la experiencia de hoy Bienvenido al canal Hola Luisito Hola Luisito, platícanos de ti ¿Cuántos años tienes? 5 5 ¿Y tú Ana? 7 7 ¿Y tú Nala cuántos tienes? 1 1 1 Es bebé Nala Oye Luis, ahorita les voy a enseñar Hayato japonés ¿Quieres aprender a decir palabras en japonés? Ana me dijo que sí Uy ¿Y sabes decir algo en japonés, Ana? ¿Nada? ¿Nada? Y yo tampoco Pero sabes en inglés Sí, un poquito Más o menos Interigente Hayato les voy a enseñar a los niños A escribir algo y a decir algo en japonés La clase japonés Ok En japonés hay 3 alfabetos En español solo tenemos uno Tenemos el A, B, C Pero en japonés tienen 3 ¿Sabían? ¿Lo sabes? ¿No? No Pero hoy aprendemos ¿Aprenderemos? Aprenderemos Katakana Katakana Hiragana Hiragana es el más fácil Ok, Hiragana Uno de los 3 que se llama Hiragana Les va a enseñar a escribir su nombre, ok? Ok Tu nombre Ah, ok Tu nombre es Luis Esa es la L I Es que en japonés están contadas la L U Uno de los 3 que se llama Uno de los 3 que se llama Parece más un 6 ¿Qué? Parece un 6 Parece como un 3 Sí, parece un 3, muy bien Esta sí parece un agullo, Nay Ajá, sí, sí, es verdad Ahora Ana Mis dos nombres o solo el mismo Ana Karen, vamos a ponerle Esa es la A Ana Ana, ¿por qué? ¿Por qué? Es muy diferente del español, ¿verdad Luis? ¿Y? Mi K K K K ¿Por qué? K K K L K 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 Tiene apenas 7 meses estudiando español Él habla japonés y habla coreano ¿Qué? Los ojos se ríen Fernando ¿Tú? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Fernando ¿Fernando? ¿En Perú? ¿Qué? ¿Luis? ¿Fernando? ¿Luis? Fernando en japonés ¿Es tu nombre en japonés? ¡Bravo! ¿Qué viste? Es la hora de hacer tareas Y como Hayato les enseñó japonés, a mí me toca hacer la tarea ¿Quieren hacer la tarea? ¡No! Yo también no quiero Y va por una nieve Si hacen su tarea vamos a llevarlos por nieve 7, 28, 29 Luis, 30 ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Muy rápido! ¿Puedo llegar a un 30 y un 9? ¿Sí? Habla muy bien Y apenas tiene 5 ¿Esto cuánto es? ¿Puedes usar tus dedos? ¿Está bien? Pero la maestra como no me deja ¿Pero aquí no está la maestra? Yo no le voy a decir a tu maestra Así que está bien Este mexicano es muy bonito Todos tienen brazos muy bonitos ¡Sí! Y digo ¡What! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Tú eres muy guapo! ¡Muy guapo! Y tú muy bonita, ¿verdad? ¡Muy bonita! De familia ser bonita ¡Uy! Porque tu tía Oye Luis, ¿qué sientes de que tienes un tío japonés? ¡Sí! 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 ¡Yo quiero saber! ¿No? ¿X? No sé ¿Y tú? Sí ¿Sí? ¿Te gusta tener un tío japonés? ¿Quieres aprender a decir hola en japonés? Se dice Konichiwa Konichiwa A ver, intenta decirlo Konichiwa ¡Oh! ¡Muy bien! Konichiwa Konichiwa ¡Oh! ¿Y el siete? ¿Siete? ¿Cómo te dice japonés? ¿Siete? Sí ¡Nana! 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 ¡Parece como Nala! ¡Nala, sí! ¡Nala tu perrito! ¡Nana! ¡Nana! ¿Seis? ¡Loku! ¿Lok? ¡Loku! 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 ¿Quieres saber cómo se dice uno? Sí ¿Loku, Ichi? ¡Loku! ¡L��고! ¡Loku! 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 Ahora ya sé decir mi número de año en japonés ¿Cómo se dice tu edad? ¡Loku! 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 ¿Diengs! ¡Loku! Muy lento, falla, más rápido 10 más 12 es 12 12, 12 40, 40 es 40 ¿Cómo se llama? ¿Esto? 79 Ayato, cuando tú estabas chiquito, ¿cuál era tu materia favorita en la escuela? Creo que música y deportes ¿Y cuál es la tuya, Ana? Los dieron algunas clases de robótica ¡Hola, mira! Robótica, pero ya no los van a dar robótica ¿Qué es el robot? Pero qué padre Robot ¿Robot? Muy bueno, español Muy rápido No te entiende, Ana Espacio, por favor ¡Nala! ¡Nala! ¡Nala, Nala, ven! ¡Ven, Nala! ¡Ven conmigo! ¡Nala! ¡Nala! ¡Nala también está jugando! ¡Ay, no! ¡Qué hermosa, Nala! ¿Te divertiste jugando con tu sobrinito? ¿Estás cansado? Apenas va empezando ¡Ay, ¿y los patatón? ¡Ay, los patatón! ¡Nala, Dios! Vamos a descansar No, no hay tiempo de descansar Siguiente clase ¡Y los patatón! ¡Vamos a descansar! ¡Todo el día vas a estar con ellos! ¡Vamos a descansar! ¿Quieres tú también descansar, Luis? ¡Ja, ja, ja! ¡Besitos de Nala! ¡Ja, ja, ja! Pero yo digo que vayamos a un lugar ¿Dónde? ¡Rinerta! ¡No! ¿Quieres ir a Chucky Cheese? ¡Sí! ¡Sí! ¿Quieres ir a Chucky Cheese? ¡Son maquinitas! ¡No sé! ¿Qué? ¿Qué? ¿No sabes? ¿Qué? Digo pizza, digo game, digo arcade ¡Ah, al lado de... ¡Mira! ¡Sí! ¡Ah! ¿Tú también? Lo siento, Nala, tú no puedes ir Te tienes que quedar aquí Tienes que cuidar la casa Es tu trabajo, ¿ok? Chicos, ya hemos salido de casa de mi prima De hecho, estamos en su coche Y vamos a ir... ¿A dónde vamos a ir, niños? ¡Chucky Cheese! ¡Sí! Es la primera vez de Hayato Yendo al Chucky Cheese Y la vez... Es también la primera vez que hubo yo Nunca he ido Nunca hemos ido Nos tienen que enseñar ¿Qué se puede hacer ahí? ¡Chucky Cheese! ¿Tiene mucho juego? ¿De los Simpsons? Ajá ¿De los Simpsons te gustan? Este juego también Sí También hay Pero lo que no me gusta de Chucky Cheese Es que hay que esperar en los juegos Hay que esperar a que los den Hay mucha gente Ajá Sí Pero lo que más me gusta es Porque los ponen a bailar Y a veces los escogen Para ir al frente a bailar con Chucky Y tú eres buena bailando también, ¿verdad? Porque vas a bailar Y tú también, Luis Eres bueno bailando Yo soy súper bueno También Hayato es bueno bailando Sí Yo soy mala Muy mala bailando Tengo dos pies izquierdos Oye, ¿cuál es tu comida favorita? Dile cómo se dice A pizza Español se dice pizza PIX Qué bonito Aprendí nueva palabra ¿Cómo se dice Hayato? PIX Muy bien Sí, muy bien ¿Lo está pronunciando bien? Sí Sí Muy bien Esto se dice Suéter 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 Esto se dice Pantalón Pantalones Tenis Tenis Agujeta Chancla Chancla Sí, sí Esto es agujeta Agujeta ¿Esto? Agujeta Sí, agujeta No lo sabía Agujeta Chucky Chucky, sí Y su cara Se llama Chucky 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 Ayato, cuídalo Chucky Vamos a comenzar a jugar Ya está Ana formada en uno que dice que le da muchos tickets Este da muchos tickets, este no Sí, por eso hay fina Vamos Ana Gano muchos tickets Muy bien ¿Sabes cómo se juegan? No, no, no Sí Sí Izquierda No Derecha, derecha No, no, no Derecha Está bien No pasa nada No pasa nada Todo derecho No, no, no Izquierda Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Chucky ¿Qué tal? Sí, 5 tickets ¿Solo 5 tickets? ¿Solo 5 tickets? ¿Cuántos tiene Ana? Luis, tienen muy poquitos ¿Eh? Ayato, qué tal se va atiendo papá por un día Muchos tickets Sí, vamos ganando Amorito ¡Pállate tu mano! 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 Ayato ya está bien cansado Amigos, estamos descansando Afortunadamente mi prima vino con nosotros Y ella está ahorita con los niños Pero ¿Qué tal es ser papá, Payato? Divertido Divertido pero muy cansado ¡Pero me duele la garganta! ¿Por qué duele la garganta? ¿Estás hablando mucho? Y siempre... ¡Ah, muy bien, muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Pero son muy adorables, Dijito y Ana. Y se portan muy bien, son muy obedientes. Y siempre esperando otra persona. ¡Ajá! ¡Muy nice! Sí, espero Hayato. Ahorita que has estado cuidando bebés, ¿quieres tener niños más adelante? ¿En el futuro quieres ser papá? ¿Solo uno? ¡Solo uno! Yo también, solo uno. Sí, pero está divertido. Sí, divertido. Aparte es la primera vez que venimos a un lugar así. Y tú querías venir cada que pasábamos y era, ¿Qué es eso? ¿Sabes cómo se juegan? A ti te dicen que sirven. ¡Sí! ¡Sí! Y no saben. ¡Ay! ¡Cachitito Luisito! Y ahorita vamos a comer pizza. Ya llegó la pizza, pero los niños están lavando las manos del baño. Yo también ahorita creo que voy a ir al baño. Pero también necesito agua. ¡Ay! Me duele la garganta. La verdad, Payato se la escucha así como, que no puede hablar bien. ¡Ajá! ¿Y tú llegas, Chima? Vamos a comer. Sí. Ahora vamos a descansar. Luisito, ¿te divertiste? Sí, mira Luisito. ¡Ay Luisito, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Nosotras, el mejor momento. Ana, dinos que te quieres ganar. ¡Un saludo! ¿Cuántos tickets ganamos? Enséñanos. 148 tickets. Hicimos muy buen trabajo. He sido una buena mamá. Mi niña está feliz porque tuvo muchos premios. Sí, sí, buena mamá, Tania. Buena tía. ¡Ah! ¡Ah! ¡Yay! ¡Vosotros de tu marcianito! ¡Ja, ja, ja! ¡Corto! ¡Gracias, dile! ¡Gracias! ¡Luis, enséñanos tu marcianito! ¡Ah! ¡Listo! ¡Está bien padre tu marcianito! Ya llegamos a la casa. ¡Eh! ¿Se divirtieron, niños? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, hijo Hayatito! ¿Estás cansado? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡No estamos! Luis no está nada cansado. ¿No estás cansado? ¡No! ¿No? ¡No! ¡Vamos a dormir! ¡Vamos a dormir! ¡No! ¡No! ¡Vamos a dormir! ¡No! ¿Ya te quieres ir a dormir tú? Sí. Migueles, gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! Denle like y suscríbanse. ¡Adiós! 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 Amigos, y ya estamos de regreso. Muy cansados. Ser papás es muy agotado. Sí. Hayatito antes quería tener tres hijos. Ahora dice que ya no más uno. ¿Qué tal tu experiencia de un día siendo papá? Bien cansado. Pero ya entiendo que los papás quieren ir a un restaurante donde hay un lugar para niños. Sí, para niños. Sí, es que nosotros tenemos varios amigos con hijos. Y siempre quieren ir a algún restaurante donde tenga un área de niños para que se vayan a jugar. Sí, sí. Y hoy lo entendimos. Sí, este... Sí, a veces uno se cansa. Pero creo que los papás son geniales. ¿No? Sí. Sí. Pero ya nos dejamos un papá también. ¿De acuerdo? Sí. Escucha. Sí. Muy cansados. Sí. Vamos a dormir, ¿no? Estamos muy cansados. Así que hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor no olviden regalarnos un me gusta, compartirlo con sus amigos, suscribirse aquí abajito y activar las notificaciones para que YouTube les informe cada que subamos un nuevo video. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bravo mamás! Papás. Sí. Papás. Caos. Papás. Bahía dos oa. Cl